qué onda amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es kio cómo se le están pasando ya listos para el fin de año ya prácticamente este 2021 se acabó en últimos meses ya se está sintiendo el ambiente de fin de año bueno ya casi ya casi amigos pero qué creen que creen tengo un tiguan comfort line tercera fila o sea de 7 paseos ya de entrega inmediata hay que apartarla amigos esta camioneta la buscan muchas personas esta camioneta está muy cotizada qué es lo que tenemos que hacer si tú compras a crédito hay que ingresar los documentos a la financiera para que se autorice el crédito ok qué es lo que necesito y me compro en domicilio tres últimos estados de cuenta y lo ingresamos a la financiera autorizamos el crédito el mismo día y ese mismo día apartamos la unidad para que nadie te la gane ok es la única unidad tercera fila de siete paseos que tengo disponible en tiguan comfort line 2022 entonces hay que apartarla amigo porque no quiero que te la ganen y yo quiero que estrenes lo antes posible no te esperes al buen fin realmente las promociones aquí entre nos amigos aquí este chismes entrenados las promociones prácticamente van a ser las mismas el buen fin pero la diferencia es que el día de hoy tengo la camioneta el próximo mes no sé si tenga la camioneta entonces hay que apartarla de una vez ok que otros autos tengo disponibles pues mira tengo ticross ya tengo aquí mi acordeón amigos mi acordeón no tengo aquí ticross comfort line 10 pulgadas disponibles jetta trens line tiptronic jetta primer versión tiptronic color blanco disponible bueno hasta la fecha que estoy haciendo el vídeo del día de hoy los tengo disponibles entonces manda mi mensaje oye que me interesa el jetta lo tienes disponible si amigo deposita o ingresar la cantidad para apartar el auto y se factura lo antes posible tiguan trens line que es la primera versión disponible en color rojo tiguan confort line tercera fila disponible de igual forma tengo tiguan cinco pasajeros una unidad disponible tiguan online disponible todo esto de tiguan es 2022 tenamont highline también disponible y tengo algunas sabeiros también que otros autos tengo tengo polos tengo ventos también 2021 tengo disponibles virtus está un poquito difícil pero podemos apartar ok entonces a mí amigos hay que aprovechar esta gran oportunidad sinceramente hay que aprovecharla porque son los últimos autos disponibles que tenemos entonces mándenme mensaje amigos a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla nos hacemos una cita si gustan aquí en la agencia para poder aprovechar para ver estas unidades estas unidades me van a estar llegando en el transcurso de estos días entonces prácticamente entrega inmediata vamos a ver un poco más de los autos que tengo aquí en sala amigos como ven este nuevo logotipo de la marca volkswagen como se ve se ve sensacional a mí la verdad me gusta se ve muy muy padre es el nuevo logotipo de la marca y se ve sensacional la agencia esta es la agencia Volkswagen Cresta del Valle estamos atendiendo a los amigos así es mándenos los documentos mándenos mensaje por ejemplo este 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 auto es un t-cross confort line con pantalla 10 polgadas tengo algunos ventos tengo más unidades acá justamente acá atrás para que las podamos ver y les quiero enseñar un t-1 r-line un t-1 comfort acá tenemos las refacciones mándenos mensaje porque estas unidades que les estaba comentando son únicas jetas jetas trend line perdón t-tronic blanco tengo t-1 comfort line t-1 5 y 7 pasajeros t-1 r-line ventos tengo acá un t-1 comfort entonces amigos hay que aprovechar mándenos mensaje mándenos sus documentos porque se van a acabar y yo quiero que la próxima semana estemos estrenando aquí aquí te está entregando tu próximo volkswagen ok mi nombre es kio amigos nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse al canal porque cuando lleguemos a 30 mil suscriptores estaremos regalando un unas gorras de la marca volkswagen ok nos vemos en el próximo vídeo amigos bye